Os damos las gracias en nombre de CGT por haber acudido a esta rada de prensa en la que vamos a presentar la campaña de transición energética y evolución social. Muy brevemente, a modo de introducción, solo deciros que para CGT el anuncio del gobierno de la limitación del uso de vehículos o de forciación de vehículos que consuman carburantes fósiles, para CGT lejos de ser un problema, en realidad es una oportunidad. Creemos que esta nueva reconversión industrial, al contrario que las anteriores, pueden ser desde luego una oportunidad para crear un empleo de calidad y que lejos de suponer pérdida de puestos de trabajo, puede crear puestos de trabajo. Presento a Miguel Fadrique, que es el secretario general de la FESIN, y a Diego Rejón, que es el secretario de formación de la Federación del Metal también, que os van a detallar con mayor profundidad la campaña. Bueno, esto lo acaba de decir el compañero. En noviembre del año pasado el gobierno dice una serie de medidas, que son en un principio que en 2040 se van a dejar de fabricar en el Estado español motores de combustibles fósiles y que a partir del 2050 no podrán anunciar. Ante esto, las grandes multinacionales del auto y las grandes factorías del auto, que en España hay bastantes y significa una gran plantilla, estamos hablando de miles y miles de puestos de trabajo, se echan las manos en la cabeza, anuncian que eso no puede ser, que eso va a traer despidos, que eso puede traer cierres de fábricas, etc. En primer lugar, hay que indicar que en esto, con este anuncio, el gobierno lleva la cola de Europa. O sea, estamos hablando de que en otros países de la Unión Europea ese anuncio del final de la fabricación de motores de combustibles fósiles está para mucho antes. Estamos hablando de 2020 en algunos países, 2025 en otros países, y tanto eso como el fin de la circulación en esos países que ya se está produciendo en algunas ciudades. Entonces, claro, para CGT, como lo ha expresado el compañero, esto, vamos, lo primero, llevamos años apostando por el fin de la utilización de combustibles fósiles que lo que están haciendo es destrozar el planeta. Y estamos a favor totalmente de buscar energías alternativas no contaminantes. Claro, el problema es que la visión que tiene CGT de esto es totalmente diferente a la que tienen las grandes multinacionales. Las grandes multinacionales están aprovechando esto para atemorizar tanto a muchos comités de empresa como a atemorizar a las plantillas, como ya he dicho antes, con la amenaza de cierre, que esto va a suponer una bajada de producción, esto va a suponer una bajada de plantilla, etc. Para CGT, esto no es una amenaza. Al contrario, es una oportunidad. Una oportunidad, en primer lugar, y esto lo venimos diciendo desde hace muchísimos años, en primer lugar, para que los puestos de trabajo más penosos de las grandes factorías, que son muchos, son cientos y miles de puestos de trabajo muy penosos y los que la salud del trabajador y de la trabajadora sufren mucho, se eliminen. Cosa que ahora hasta ahora nos está haciendo, o sea, lo que están haciendo es hacer nuevas tecnologías y aplicando esas nuevas tecnologías para reducir plantilla, pero realmente no se está aplicando esas nuevas tecnologías para reducir los puestos de trabajo más penosos que son los que deberían de hacer. Entonces, para CGT es una oportunidad para eliminar esos puestos y que el trabajador evidentemente se vea beneficiado y también es una gran oportunidad para, de una vez por todas, aplicar medidas que beneficien a la clase trabajadora, como son la reducción de la jornada o el adelanto de la edad de jubilación, en lugar de atrasarlo como se está haciendo. Voy a pasar la palabra al compañero Diego Rejón, que es el secretario de Formación de la Federación, es el que está más involucrado en este asunto, es el que ha estado elaborando más también todo el dossier que os hemos pasado, la presencia a todo lo que es el díptico que vamos a lanzar en la campaña y es el que junto conmigo también le hemos dado alguna charla al respecto. Entonces, bueno, va a tomar la palabra a él y luego si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos para contestarlas. No nos hemos despertado ahora, como parece que el gobierno y las multinacionales se han despertado ahora. Ya en el 2007 mandamos a todas las organizaciones sindicales, a todas las empresas multinacionales del auto en el Estado español y al propio Ministerio de Industria, entonces creo que estaba Soria, una carta en la que les planteábamos directamente que como sindicato entendíamos que la única salida y la única alternativa real a lo que estaba significando el sector del automóvil como mayor agente de contaminación, sobre todo en las ciudades y en el hábitat de las personas en general en las ciudades, era cambiar la tecnología, era apostar por tecnologías limpias y sostenibles y evidentemente acabar con el motor de combustión interna porque no deja de ser la utilización de un contaminante puro como es el petróleo porque hay unos intereses de unas empresas multinacionales sobre todo que están obligando a que ese sea el único camino. Un dato que no aparece en ninguno de los documentos pero que ahora ha caído, la multinacional Volkswagen, que es ahora mismo la que más coches produce en todo el mundo, todavía, porque China ya veremos a ver cuánto tardará en estar por delante de todo el mundo, tiene el 17% de sus acciones en manos de Qatar, es decir, los propios productores del petróleo han estado y seguro que han mediado en todo este conflicto del gasoil, la gasolina, etcétera, etcétera, puesto que el problema es que las compañías petroleras quieren seguir siendo los dueños del planeta, porque son quizás uno de los lobbies a nivel planetario más importantes y también más criminales, porque han hecho demasiadas cosas contra la propia humanidad. Dicho esto, es un poco valorar en qué situación estamos como sindicato, no nos podemos quedar solamente, que ya sería un trabajo bastante importante, en poder decirle a las multinacionales o a la población en general nuestra alternativa al combustible del petróleo es, bueno, de hecho, yo creo que todavía no hay nadie que pueda asegurar que la alternativa real es la pila de hidrógeno, es el gas natural, que evidentemente sigue saliendo de hidrocarburos, de lo que se está poniendo encima de la mesa, nadie puede asegurar, y sobre todo de la propia pila eléctrica, los coches eléctricos que aparecen como la solución de todo este problema, también son un problema, de hecho, si el litio sigue siendo la única manera de construir coches que no emitan gases, pero resulta que en su fabricación tenemos que contaminar de una manera brutal para el futuro, porque las pilas de litio son una contaminación en el planeta también muy importante, y además hay muy poco en todo el planeta y significa una situación muy complicada, pues estaríamos quizás como sindicato optando por algo que no sabemos muy bien qué es lo que es. Lo que sí que está claro es que la opción de este sindicato desde hace mucho tiempo es que todas las compañías del automóvil deberían de haber estado ya hace mucho tiempo trabajando por formas de transmisión de la energía hacia las ruedas que mueven los coches que no contaminan, eso hace mucho tiempo que tenía que haber sido así. Ahora nos encontramos con que tras la guerra del llamado Dieselgate en la multinacional Volkswagen, parece que ahora todo el mundo tiene claro que esto se tiene que acabar, que es que somos todos muy ecologistas, empezando por los gobiernos, siguiendo por las pruebas multinacionales, incluso la OPEP, ya lo veis en el dosier, que ellos dicen que también van a ayudar a la gente que tiene pobreza energética, que quieren ser líderes en solucionar los problemas de pobreza energética, me parece un sarcasmo y un cinismo increíble, pero bueno, hasta ellos, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad que subyace en todo ese tema? En el dosier que podéis ver, hay una persona que es miembro del Centro de Investigaciones... Es el centro, recordará cómo es el acrónico, el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas. Se llama Antonio Turiel y esta persona ha trabajado fundamentalmente dónde está el conflicto del petróleo y concretamente el del diésel. Y la conclusión a la que llega, y que está dando además innumerables charlas, entrevistas en los medios de comunicación, es que nadie se ha vuelto ahora de los petroleros ni de los gobiernos un ecologista de primer grado. Es que no sale diésel. Es que con el sistema de extracción actual del petróleo están viendo que llega el peak oil, es decir, el punto en el que ya no se puede conseguir un diésel de calidad porque el fracking y la extracción a más de 3.500 metros da un petróleo que no permite eso. Esa es una de las consecuencias que podría ser el detonante para que todo esto salga a la luz. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En los últimos 10 meses o más, en marzo del año pasado aproximadamente, se empezó a escuchar, se empezó a leer en los medios de comunicación que iba a haber un cambio importantísimo en el mundo del automóvil que iba a significar del orden de 7 millones, 7 millones de puestos de trabajo en cuestión, sumando lo que sería la industria 4.0 y todas las mejoras tecnológicas a este cambio tecnológico que significaría la electromovilidad, pues ellos, los propios capitalistas, salían sin ningún pudor a decir estamos trabajando para que desaparezcan 7 millones de puestos de trabajo. Y ese objetivo que ha tenido siempre cualquier empresario, pero desde luego las multinacionales del autobús mucho más, de conseguir el máximo beneficio con el menor número de personas y con el menor número de inversiones, pues aparece aquí ahora mismo como para ellos una nueva oportunidad de reestructuración en el mundo de la industria en general fruto, además de una trampa que nos han creado, ¿no? Es decir, no, no, ya no se puede hacer diésel, como tenemos que hacer coches eléctricos, aquí vienen las consecuencias que tenéis que tragar, que es que vais a ir a un montón de gente a la calle, crearemos otros puestos de trabajo de nuevas tecnologías y ya veremos a quién cogemos. Esa es un poco la, simplificándolo, el escenario que nos han querido enmarcar las propias multinacionales del auto y los gobiernos que están con ellas, porque es que prácticamente son uña y carne. A partir de ahí hemos intentado analizar, en primer lugar, hay una primera conclusión que sacamos en este documento, que es un poco ese resumen de lo que hemos estado trabajando, que es que ya está bien, que las crisis las pague los ricos, ¿no? Porque en los últimos 15 o 16 años, fruto de esta crisis que fue en el 2007, 2008, ya se descarnó absolutamente, pues la diferencia entre la gente del planeta que tenía una cantidad de dinero y la que tenía otra, pues se ha aumentado de una manera exponencial, ¿no? Y ya está bien, es que esa crisis, que no era una crisis, sino que era una estafa, la hemos estado pagando la gente que trabajamos cada día, y sin embargo ahora, pues nos vienen en la industria, que es uno de los motores fundamentales de la economía, pues nos quieren meter otro viaje. A partir de ahí empezamos a analizar qué pasa con el auto en realidad, ¿no? Y nos hemos llevado a una sorpresa, como mínimo contradictoria, con lo que está saliendo en la prensa. No hay ninguna crisis en el auto. La realidad es que desde el año 2009, en el que esa crisis del año 2007 ya se amortiza, ¿no? Y ya el mundo de automóvil a nivel mundial dice, bueno, ya está, ya podemos empezar otra vez a trabajar, resulta que hemos pasado de unos 40, no llega a 50 millones de coches, hemos pasado a 83 millones de coches. Lo más destacado, evidentemente, es los 2 millones de coches que hacía en el año 2000 China, con los 29 millones y medio que ha hecho en el año 2017, y no sabemos en el 18 si habrá pasado de los 30 millones. Es decir, el mundo del automóvil no tiene crisis, tanto más cuando incluso ese gran aumento de coches que ha habido en China no es específicamente de marcas de China. Ahí está BMW, Ford, Llegaronmotos, Volkswagen, están todas ahí metidas, ¿eh? Sí, en connivencia con el gobierno chino que lleva el 51%, etcétera, etcétera, pero están todos ahí. Por tanto, el negocio del automóvil no tiene ninguna crisis. Y eso es lo primero que queremos destacar porque es una evidencia que nos permite poder decirle a esos empresarios que nos vienen con más reestructuración, ya está bien, basta de reestructuraciones. Lo que queremos es, bueno, es la segunda parte de nuestro documento. No es solamente un tema de transición energética. No le hemos llamado a revolución social porque luego nos llaman radicales. Le hemos llamado a evolución social. Y la evolución social es la que entendemos desde este sindicato que tenemos que reclamar siempre. La tecnología no puede ser que sirva solamente para que unos cuantos se enriquezcan aún más porque tienen unos medios de producción que les permite tener menos trabajadores y trabajadoras contratadas. Ya está bien. Esa es la cuestión que como sindicato entendemos que se tiene que plantear con toda radicalidad desde el mundo sindical. Y lo entendemos que siga habiendo sindicatos que, viendo cómo está la situación, sigan firmando en todas las empresas del auto flexibilidades que son realmente ya aberrantes. Darles a las empresas 17 sistemas de trabajo, posibilidades de trabajar un sábado, un domingo, las vacaciones, las semanas santas, no sé cuántos días. Cuando las producciones finales siempre se pueden programar comprando una máquina, invirtiendo más, un poquito más grande y trabajando de lunes a viernes con un sistema de trabajo que compagine y que concile la vida laboral y la vida familiar. Eso lo llevamos diciendo la CGT desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente, otros sindicatos lo que llevan haciendo es aumentando esas capacidades flexibilizadoras que ahora, cuando llegue cualquier situación de crisis, evidencian que las empresas no sacan excedentes en cantidad. Por tanto, lo que planteamos va a ser a ese primer análisis de que no hay crisis en el auto y de que además estamos en una situación en que, a pesar de las situaciones tecnológicas que deberían ir a mejorar el conjunto de la situación de la sociedad y de los trabajadores que trabajamos en cualquier industria, lejos de eso lo que estamos viviendo es que cada vez más la gente tiene menor conciliación de la vida familiar, cada vez más las empresas deciden cuándo trabajas, estén tus hijos en el colegio, estén tu compañero o tu compañera trabajando de vacaciones y nunca sabes al final qué es lo que tienes. La realidad de que ya el plazo para saber cuál va a ser tu calendario se está reduciendo a un mes, a una semana, no nos permite ni siquiera poder disfrutar del ocio que teníamos todos pensado. A partir de ahí, lo que hemos planteado es no nos podemos quedar simplemente en un análisis, en valorar, a ver qué se nos viene encima, sino que hemos de ir hacia adelante. E ir hacia adelante, curiosamente, en este año, que se va a cumplir el centenario de la huelga de la canadiense, que habrá gente que a lo mejor no sabe lo que es, es la primera vez que en Europa salió una ley, y no porque se pactara, sino porque 19 días de huelga en Barcelona significaron una lucha ejemplar de la clase obrera en aquel momento, hizo que el gobierno, en aquel momento, el gobierno español, sacara una ley de 8 horas al día. En aquel momento, era impensable. La gente trabajaba de sol a sol. Y que saliera una ley en esas condiciones es absolutamente asimilable a lo que hoy nos pueden decir empresarios y otros sindicatos de que dónde van estos locos pidiendo las 30 horas semanales. Pues como fuimos en el 1919 y lo conseguimos. Por tanto, no vamos a decir simplemente es que pedimos esto pues como el que pide a los reyes marcos. No, no, estamos planteando que esto es lo que debe ser el planteamiento de cualquier trabajador, trabajadora o sindicato. La evolución social. Y planteamos seis grandes coordenadas en este tema. Seis grandes coordenadas que sirven para la industria, pero que sirven en general para cualquier puesto de trabajo. No puede ser que en las fábricas, en cualquiera, tengamos unas plantillas de 10, 11 mil personas con más de 2.500 robots. Cada uno de ellos es probablemente el puesto de trabajo de dos, tres o cuatro personas. De robots que simplemente por la capacidad que tienen de movimiento, de peso, a lo mejor tendría que haber tres personas en su lugar. Por tanto, esos 2.500 robots están eliminando o dejando de necesitar seis, cinco, siete mil personas. Eso ha ocurrido por la transformación tecnológica. Pero creemos que ha llegado el momento de que digamos basta. No nos podemos quedar en mira qué bonito los robots. Cuando luego en las cadenas, por ejemplo, donde se sigue trabajando manualmente, hay personas con 35 años que están desahuciados médicamente. Con 40 años están ya con una pensión. Y muchos que cada día para poder ir a trabajar tienen que estar infiltrados. No porque sean espías, sino porque se tienen que infiltrar con medicinas de todo tipo. Eso no tiene ningún sentido. Debemos de plantear una reducción de jornada hacia las 30 horas semanales de manera clara, pero también debemos de plantear que tiene que ser siempre baja de salario. porque claro que hay los listillos de turno y las listillas, ¿no? Que dicen ¡Ah, que estáis planteando 30 horas! Pero claro, cobrar a razón de 30 horas. No, hombre, no. Los empresarios cuando le ponen los precios a los coches no piensan en si están ganando más o menos horas con la gente. No, no. Ellos son beneficios que tienen que ser siempre si puede ser más que el año anterior. Porque si no tienen más que el año anterior y tienen unos poquitos menos es que están en crisis. Aunque los beneficios que hayan tenido sean 10.000 millones. Igual, como el año anterior fueron 12.000, ahora que hemos perdido 2.000 millones. Eso no es las cuentas que tenemos que hacer los trabajadores. Nuestras cuentas son que para que trabajemos todos y tengamos todos y todas y tengamos además unas condiciones buenas tiene que ser rebajando la jornada sin reducción salarial y por eso hablamos de esas 30 horas. Sabemos que hay algún sindicato más que ha hablado hasta de 32 horas. Lo que pasa es que lo he hecho con la boca muy pequeña. Ha salido de algún medio de comunicación pero en las fábricas no dicen eso. En las fábricas siguen firmando cada mes, cada año convenios en los que aumenta la capacidad de producción de las empresas por medio de la flexibilidad. Nuestra alternativa es que hay que cortar esas flexibilidades e ir hacia las 30 horas de una manera clara. Los ritmos de trabajo y la salud es el segundo paquete importante de lo que nosotros entendemos que se tiene que hacer. Como decía antes no puede ser que gente con 35 años esté reventada en las cadenas mientras los robots están trabajando y sacando una de beneficios impresionantes a las empresas. Por tanto entendemos que los ritmos de trabajo por la aplicación de los sistemas de medición MTM por los sistemas de mejora continua que continuamente están buscando la centésima menos la décima menos son parte importantísima de un rebaje de las condiciones de la salud brutal en la industria del automóvil. Y esos dos puntos los dejamos también muy marcados y muy claros porque rebajar los ritmos de trabajo y mejorar las condiciones del trabajo en concreto en cada puesto de trabajo es evidente que es algo importantísimo. El tercer punto que estamos viendo que tiene que ser una alternativa clara es romper la ofensiva y responder a la ofensiva descarada e inmoral de las patronales de estos ricos como el señor Slim que salía diciendo que nos tenemos que jubilar a los 75 años que se jubile él porque no trabaja se puede jubilar a la edad que quiera pero la gente que está trabajando en la cadena os puedo asegurar que a partir de los 50 años le cuesta llegar al viernes y encima le firman su sindicato que trabaja en el saludo el domingo eso no puede ser por tanto de lo que estamos hablando en esta situación concreta delante de la posibilidad de que haya una menor necesidad de mano de obra directa o de mano de obra en general en las empresas es que se rebaje la edad de jubilación ese es el camino en la misma línea que hablábamos antes de 1919 y de las 8 horas de trabajo diarias un aspecto que también que es el cuarto que entendemos fundamental de toda esta situación es el tema de la igualdad de oportunidades nos podemos encontrar con que si se creen no sé 20% de puestos nuevos de trabajo porque las nuevas tecnologías porque la realidad de una electromovilidad que va a necesitar de otro tipo de concepción de lo que es el automóvil necesite a profesionales de otro tipo o necesite incluso a operarios que estén mucho más formados en temas de seguridad porque no es lo mismo montar un motor de explosión por peligroso que sea que montar un motor eléctrico que trabaja con muchos amperios y que si no está bien te puede dejar frito entonces todo eso es evidente que necesita de una mayor formación de una mayor tecnología desarrollada en los mismos puestos de trabajo y eso puede crear un 20 un 30% un 40% de los puestos que podrían desaparecer por no hacer los coches de combustión interna y a partir de ahí ¿quién ocupará esos puestos? ¿a base de enchufismo? ¿a base del clientelismo del que nos tienen acostumbrados desgraciadamente las empresas del automóvil entre los sindicatos madriditarios y la empresa? que uno acaba entendiendo por qué muchos trabajadores ya no se creen a la izquierda a la izquierda esa parlamentaria y tal que están haciendo cosas más parecidas al capitalismo y a lo neoliberal que a lo que serían unas alternativas de izquierdas que es ser iguales tener los mismos derechos tener más oportunidades bueno pues eso hay que volver a reivindicarlo y dejarlo muy claro en la formación en la ocupación de los puestos igualdad de oportunidades a nivel de sexo y a nivel de cualquier persona porque desgraciadamente hay demasiadas empresas en las que por ser simplemente alguien que reclama tus derechos estás eliminado de ese tipo de cosas y hemos de exigir igualdad también en esas cuestiones el quinto punto tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio qué energías limpias hemos de plantear en el dosier damos alguna pincelada yo cuando leí la primera vez en un informe conjuntamente cuando hablábamos con Turiel la molécula de hierro brillante decía esto debe ser algún invento que se haya hecho algún de estos que cuentan monólogos en la televisión molécula de hierro brillante bueno pues en una universidad de Suecia la universidad de Lund han descubierto o han trabajado la manera de poder almacenar energía de una manera mucho más importante que la del propio litio y otros metales que pueden almacenar energía con un material como el hierro que es mucho más abundante en la naturaleza y que por tanto abarataría y permitiría que todos tuviéramos en nuestra casa una pila de la que podríamos usar leveras o el propio coche a que le damos a que le damos una energía es decir la tecnología posiblemente ha estado ahí siempre pero los petroleros no lo han dejado salir los petroleros y los intereses y los lobbies y toda la gente que nos hace este mundo cada vez peor por tanto eso existe y hay alternativas y se debe de trabajar en ese sentido y por tanto insistimos más que nunca en que hay que buscar alternativas que sean realmente limpias evidentemente el sol es el más limpio teóricamente va a estar ahí muchos millones de años no se debe de acabar y además no hace daño ni crea su acumulación la energía que manda el sol hay muchos estudios que hablan de que el sol nos envía 17 veces la energía que gasta la humanidad en la tierra y parece como bastante absurdo que no usamos ni el 0,03 de lo que nos manda el sol teniendo en cuenta que la energía eólica es parte del sol el aire se mueve porque el cambio de temperatura hace que se mueva el aire es decir es el sol que nos daría suficiente energía pero no hay voluntad ni política ni evidentemente capitalista de hacer que eso sea posible porque además ellos tienen que seguir con esos impuestos clavándonos a cada uno y a cada una de nosotros por tanto ese aspecto de realmente apostar por las energías limpias y sostenibles es el quinto punto que al fondo nos parece más importantísimo y por último bueno lo decía el dicho aquel aprovechando que el pisorca pasa por Valladolid pues sí pues tenemos una industria que es una vergüenza no he dicho otra palabra más más soez porque me estoy comediendo mucho es una vergüenza que estemos precarizando puestos de trabajo incluso de ingenieros hay gente que está entrando en las empresas del auto con dos carreras tres idiomas y un máster y está cobrando 1200 euros en una empresa subcontratada y ahí es donde está el tema subcontratada en la que a lo mejor está pagando la empresa matriz 80.000 euros pero el trabajador no recibe más que 35.000 al año y es un ingeniero con unas cuantas carreras la diferencia aparte de pagar seguridad social se la está llevando un marchante se la está llevando alguien que no hace nada y eso no es más ni menos que prestamismo laboral pero claro el miedo la situación concreta de precariedad que tiene la gente la falta de conciencia obrera que se ha generado en los últimos años entre amplias capas de la población incluyendo los jóvenes que por muchas carreras y mucha formación no tienen la educación de hacerse respetar y hacer valer la propia formación y la tecnología que atesora pues hace que usted trabajando por eso pues 1.200 euros al mes 1.300 1.500 cuando hasta bueno hasta por lo menos hasta aquí yo he conocido un ingeniero era alguien que tenía una cierta capacidad de negociar incluso hoy no hoy hay miles de personas informáticos ingenieros ingenieros químicos que están trabajando en esa subcontratación y precariedad de una manera brutal y por tanto entendemos que hay que ir contra eso hemos escuchado incluso al PSOE hablar de que está preparando una ley ¿para cuándo? ¿cuándo? y esperemos que no sea como lo de el real decreto ley de los jubilables que al final hay una cosa tan tan rara que no sabemos ni cómo lo vamos a aplicar y a qué gente se va a aplicar entendemos que es necesario que la subcontratación se limite a aquellas cosas que sean realmente temporales que sean pues porque no sé hay que hacer un arreglo de no sé qué pues eso es lógico que lo haga una empresa especializada en eso pero es que hay compañeros y compañeras que llevan hasta 17 años haciendo el mismo trabajo como si fuera un trabajador de la empresa matriz y ha pasado por 16 o 18 contratos del mismo puesto de trabajo como si fueran obras o servicios nuevos es que es alucinante por tanto entendemos que ese aspecto aprovechando que estamos en una evolución social habría que cambiarlo y eliminarlo de manera importante y por supuesto el tema de los impuestos a los robots que no es que sea ninguna panacea entendemos que esa no es la solución porque hay gente que dice que el impuesto al robot es para pagar la jubilación no, la jubilación tiene que pagarla porque se está creando tanta riqueza que hay algunos que no saben dónde meter tanto dinero porque se reparta que paguen los impuestos de sociedades que desgraciadamente lo que tenemos es a la derecha hablando de que se rebajen los impuestos de sociedades pues no lo que hay que hacer es aumentar los impuestos de los ricos para que eso que los robots están destruyendo fundamentalmente o pueden destruir que es el empleo se pueda solucionar de base a esas jubilaciones o a otras mejoras que tengan que hacerse desde los poderes públicos y por último evidentemente las empresas que han tenido ayudas o tienen ayudas públicas y que luego empiezan a despedir a la gente o deslocalicen su producción a otros países pues sea solano que empecemos a decir que cualquier gobierno cualquier sociedad tiene que decir oye a ver tú muestras de este dinero y antes de irte de aquí tú lo devuelves porque esto no era para eso y lo que pasa es que claro aquí hay acuerdos de los gobiernos con empresas como estas ¿no? así que hasta tal fecha joder al día siguiente ya estaban yéndose o sea a ver es que hacemos unas cosas gobiernos tan serios como el PP o el PSOE que eso son lo que son ¿no? entonces este es nuestro nuestro planteamiento que estamos haciendo llegar a hemos hecho 60.000 o 70.000 ediciones para las empresas más pequeñas y luego a nivel digital lo estamos mandando pues supongo que cientos de miles de envíos de correos que van a llegar a cientos de miles de personas que puedan escuchar algo diferente a viene la electromovilidad esto va a ser una transformación y nos tenemos que conformar con que algunos cuantos nos van a mandar a la calle a ir al paro no eso es lo que les vamos a decir y les estamos diciendo a nuestros compañeros y compañeras que no podemos aceptar este tipo de razonamiento sino que tenemos que luchar lo mismo que en 1919 por la utopía que representamos en este sindicato José Vicente de los Mozos que ahora mismo es presidente de Renault es también presidente de la ANFA que es la patronal del auto no tardó ni un día en salir diciendo cuando salió Pedro Sánchez anunciando las medidas que se iban a tomar en el 2040 y 2050 no tardó ni un día en salir diciendo que eso era un disparate y que el empleo del sector se iba a ver afectado no han dicho cifras es verdad pero no tardó el día lo mismo hablando claro se calentó y luego vio que estamos a la cola de Europa y que la realidad es esa y que tenía que adelantarse incluso esa fecha las ocho grandes marcas del automóvil que trabajan en España en fábrica entera ninguna de ellas es española realmente ninguna de ellas tiene el centro de decisión aquí en España por lo tanto si la Ford determina que en Valencia se va a dejar de hacer una serie de historia pues lo dejará de hacer desde allí o sea desde Estados Unidos o desde donde sea por lo tanto tenemos un gran hándicap para podernos plantear desde el punto de vista informativo donde pueden estar las previsiones de hecho estamos nada más a expensas de que desde Alemania desde Estados Unidos desde Japón digan pues ahora no vamos a hacer no sé qué pero ejemplos concretos que tenemos ahí es Nissan Nissan los compañeros de todos los indigatos en este caso han tenido que salir públicamente diciendo que exigen una definición de qué va a pasar con la plantilla y con la producción de las dos fábricas sobre todo de Cataluña de Barcelona y de Mollet porque están trabajando al 38% de su capacidad instalada y eso dentro de cuatro días te dice el empresario que en esos niveles pues no sé qué medida cuanto más entonces de hecho alguna cosa puede estar pasando ya pero de todas formas en el conjunto de lo que sería la proyección del número de coches que se fabrican mundialmente no debería de ser algo tan brutal como ellos están amenazando creo que el planteamiento de estos indigatos que estamos haciendo es que ya está bien de política del miedo y lo que hay que hacer es hablar encima de la mesa pero también evidentemente escuchar los planteamientos alternativos ya no es que solamente no haya ninguna dirección es que realmente el gobierno español no pinta nada en las direcciones españolas de esas multinacionales me refiero a que por ejemplo gobiernos como el francés dice vale subvenciones a Renault pero yo formo parte de la directiva de Renault y yo entro a formar parte de las decisiones de Renault por lo cual sabemos que el gobierno francés tiene bien agarrado y Francia tiene bien agarrado a Renault pongo el ejemplo de Renault pero aquí no aquí el gobierno tanto el gobierno estatal como los gobiernos autonómicos se dedican a soltar millones y millones de euros la diferencia entre el dinero que se lleven subvenciones las empresas del auto en España y las que se llevan en Europa es brutal Europa es un grifo de subvenciones y no aseguran el empleo ya no solamente en el sector del auto sino en todo el sector de la industria y en general en todos los sectores no es del auto pero antes la han nombrado la empresa Vestas de León que ha cerrado un mes después de acabar el plazo de las subvenciones o sea yo negocio las subvenciones con la Junta de Castilla y León en este caso un pasco o sea estamos hablando de decenas de millones de euros no estamos hablando de 500.000 euros y cuando se acaba el plazo que negocio con la Junta al mes digo que me voy y se va y los trabajadores estaban ahí un mes estuvieron más de dos meses de cuela indefinida pero se acaba yendo y fuimos a la Junta de Castilla y León y estuvimos entre los sitios y todos sí, 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 muy bien bueno, es que te has dado dinero es tú exactamente lo mismo pasa con los del auto no se van pero les tienen agarrados claramente es decir tú, vete soltando dinero pero yo tengo el gobierno ningún gobierno no tiene ninguna capacidad de decisión sobre qué se va a hacer o cuántos años vas a estar produciendo o en general sobre esas multinacionales o sea solo suelto el dinero pero ahí está el dinero a fondo de pared no es que no solamente no haya reducción es que haya incluso ampliación de la plantilla evidentemente estamos hablando de nuevas tecnologías que necesitan mantenimiento y gente muy formada para mantenerlas es que o sea los coches no se van a dejar de fabricar la gente va a seguir necesitar coches sean eléctricos sean de gasolina de diésel o sean a pedales o sea los coches al final van a tener que fabricar y a mí hay mucha gente que se alarmó y qué hago yo con mi coche pero si tienes un coche de 10 años tú te piensas que tu coche te va a llegar hasta el 2030 o hasta el 2040 vas a cambiar mínimo mínimo una vez seguramente dos porque los coches no van a dar más de 15 años hoy en día entonces los coches tú el que usa un coche se va a tener que comprar un coche igual y se va a seguir usando y por lo menos mantener el empleo y no destruirlo evidentemente e incluso nosotros apostamos porque se tendría que generar más empleo si no hay más preguntas muchas gracias muy bien